Hola a todos, aquí estamos en una partida a muerte esta vez Con suscriptores A puñetazo limpio Vale, va, venga, a puñetazo limpio, a ver Voy a coger esto Que no me caiga, vale, vale, vale Este, este, este es mío A ver, ven pa' acá Ven pa' acá Vale, vale, ahí tiene eso Ha pillado Vale Llevamos uno El palo de golf Que me gusta más, la verdad Vale, por ahí llevamos dos Yo voy a ir cogiendo cosas A ver que no me caiga, vale Vale, ahí Aquí hay uno Vale Este tiene un cuchillo, vale Bueno, bueno, bueno Está muy bien esto Voy a subir a ver que pasa ¿Qué habrá? Chan, 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 chan Vale, no hay nada Simplemente Voy a cargarme A este Bien, 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 bien Vaya palizote tú No Venga Muy bien Mira, mira Paf Contra el sol Y se me ha quedado Y se me ha quedado Y se me ha quedado un poco ¿Sabéis? Bueno 3-0 La verdad es que Estamos jugando muy bien A ver, este va a pillar Va a pagar los dos A por él A por él A por él Estos mocos Bueno, 5-1, chavales Esto pinta muy bien ¿Dónde se consigue el cuchillo, tío? A ver, aquí dentro a lo mejor No, ahí esto Vamos Todo contra él Bien, 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 bien Chavales Voy a cogerme la palanca ahora Voy a cogerme esto de vida Que ahí voy a por aquí, ¿no? Sí Y voy a ir a por este Venga Eran dos Pikachu Vamos a ver Seguimos El golf El golf Que me ha ido muy bien Este viene Este viene Le hago la del Y no nos damos ninguno Le di Le di Vale, a por él A por él Los dos Mierda Es que me queda Muy poca vida 6-5 Nos están pillando Chavales Vamos a ver Los dos a por este Vale, ha pillado Los dos a por este Ha pillado Bien, bien, bien A por este A por este los dos Vamos, vamos, vamos Pues voy yo solo Y me tira Venga ya Mira, mira El cabeza que me tira No, no, no De espada De espada Paf Bueno, 7-5 Ay, qué pena Me ha tirado Es malo Vale, 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 vale Voy a por este Que es de pintar Que no Que no Pilla Vas a pillar Venga No se vale Esto no puede ser Esto no puede ser Tío No puede ser Vamos 7-6 Que nos van a pillar Vamos Ni no Ni no Aquí arriba Que hay Si se puede saber Hay uno que ha sacado el cuchillo Y no sé de dónde lo ha sacado Ah, va Esto está bien Para tirarte y matarte Está muy bien Mira, pues yo me tiro para allá ¿No me han visto? Vale, sí que me han visto Vale, me han remontado Esto no lo tendría que haber hecho Me he pasado de la raya Un whatsapp Empezamos bien A ver, ese me está esperando aquí Va a pillar A ver, espérate Venga Ahí no le doy Voy a quitar el sonido Vamos a ver Que vemos muy mal Se están alejando de nosotros Me he hablado así Porque me apetece A ver Este va Que tiene que pillar Que pille Vale, ha pillado Menos mal Y he sobrevivido Yo Vamos, que tenemos que remontar Estamos a uno Chavales Vamos Este, este pilla Toma 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 Ahí va Pero ¿Dónde se hagan el cuchillo, tío? Bueno, se ha caído No pasa nada ¿Dónde está el cuchillo, no? La palanca Venga Uy, me caigo Es que con el cuchillo Es que yo no tengo cuchillo, tío Esto es penoso Es una partida de muerte Sin cuchillo No me gusta nada Este, este Ostras, venga Más lejos si puede ser Me voy a esconder aquí Y cuando salga Le hago la de ¿Qué coño? Venga, he matado a dos Tú Ah no, uno, uno Bueno, va, venga Saguín Voy a coger esto de vida Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Este pilla, este pilla Toma Y me mata Y me mata Vale, la palanca No me agrada Jens Voy a coger el bate El palo de golf No bate Perdón, perdón No pasa nada Tranquilos Pikachu Este Este Venga, si no Si se le da una patada Ahora Murió Y subo la fuerza Mira que bien Ahí está mi gato Arrascando Cómo no Están pillándose aquí arriba Cuidado Cuidado que te dan Vale, a ver Vamos a subirnos aquí Uy Que me mato No, no, no Y se tira Y se tira Es que es tonto Es que No, 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 no No puede ser Tengo un cuchillo No sé cómo Pero tengo un cuchillo A ver Voy a matar a este Por aquí Por la espalda Va a pillar Vale Se me está esperando aquí Uno muerto Dale A la venga Le clava con un cuchillo Toda la cara Y no muere Venga ya bueno Se ha caído Ha muerto Vale, el cuchillo me gusta Aunque este no es el bueno Bueno Pero bueno Aquí esto Que es una frase Tú Venga Bueno Lo he matado Vale 16 15 Vamos Muy bien Vamos a ver Por aquí Por aquí Avalancha Avalancha Pikachu Pikachu Pínchale Pínchale ahí Pínchale Vamos Vale Vamos a ver Hay una aquí arriba Vale La he matado A ver Ven Mierda He pillado Tío Vale He pillado Vale Quedan 5 minutos Aún queda Aún queda A ver A ver ¿Qué coño? Es Va a pillar Pilla Pilla Y no lo mato Tío Pilla Vale Aquí está El otro Que va a pillar Y pilló Bien Bien Y hemos Ganado Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Comentar Y hasta mañana Adiós